El sector de ATSA es para clínicas y sanatorios privados, no es área que le compete, jamás se reunió con los trabajadores de salud pública, en el cual nos vemos perjudicados y bueno, para esto se están haciendo las presentaciones pertinentes y lamentablemente ha perdido también el paciente por detrás de esto porque no sólo el trabajador que tiene un desgano, sino que no ha llegado temas como ser guardias, no se habló de guardias, las condiciones laborales y jubilatorias. Y en esto el tema de guardias es peligroso porque lamentablemente hasta tres días van a poder terminar haciendo las guardias, el resto no lo van a cobrar, entonces no hay una mesa de diálogo coherente con el gobierno. Sánchez, ustedes siempre manifiestan lo mismo, que no son convocados por parte del gobierno, que si es convocado ATSA, ¿por qué cree que pasa esto? Porque hay un amiguismo directamente y bueno, esto viene pasando con los sectores solamente del gobierno que linean con él, porque lamentablemente desde los gobiernos anteriores pudimos tener, digamos, una mesa de diálogo, tratar y ver qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal y poder llegar a buen puerto y a mejorar un sistema de salud en beneficio de los pacientes, del trabajador y de lo que implica la política de Estado. ¿A cuántas personas hoy en día representa PROSCA aquí en Catamarca? Todo lo que es salud pública, más de 6.000 trabajadores de salud pública es el petitorio para donde se hace, pueden ser profesionales, técnicos y también auxiliares dentro del sistema de la salud pública de la provincia de Catamarca. Bien, por último, usted recién decía, hay profesionales que no quieren trabajar por el tema impuesto a las ganancias, ¿es así? Así es, ya no le va a convenir, a partir de hoy se están haciendo las presentaciones al gobierno, a los distintos funcionarios, porque lamentablemente esto va a implicar en que un profesional puede trabajar hasta tres días y casi hasta el tercer día ya le quita prácticamente, le toca impuesto a las ganancias y lamentablemente no va a poder resolver esta problemática si no tiene un buen diálogo y una mesa de trabajo como corresponde para que llegue a esto a los pacientes.